Siempre me consideré un hombre dado a la razón. Desde una edad muy temprana me percaté de que estaba atrapado en un mundo que carecía de ella. Afortunadamente, para no caer en la desesperación, encontraría divertidas algunas de sus locuras. Eso fue lo que me sacó de la cama aquel sábado para ir a ver al profesor Nelson. Esta vez el profesor Nelson hizo su trabajo el primer día de clase. Un trabajo arqueológico importante en nuestra prehistoria. En su tiempo fue uno de los principales conocedores del tema, del homo forensis, por ejemplo, aunque también se defendía si le sacaban de su camino de interés. Y comencé a fijarme que Amy estaba muy entusiasmada. Ella conocía muy bien a Nelson por sus escritos. Lo admiraba intensamente, de hecho. En el fondo, trataba de ser realista. Las ilusiones son ilusiones y debían ser desvanecidas. Sería bueno para ella que conociera al verdadero profesor Nelson. Por supuesto, pensé que ella también lo encontraría divertido. Ella era mejor que yo, pero no en ese sentido. Tommy solamente vino por las pizzas. Por eso y porque aprovechaba cualquier oportunidad para impresionar a Amy. Para que se hagan una idea de qué es eso, se hizo ese cuestionable tatuaje en el cuello cuando ella mencionó lo mucho que le gustaban. Muy bien, me alegra verlos a todos aquí. Será algo informal. Pregúntenlo que se les ocurra cuando quieran. Hay 7 billones de humanos en la tierra. Lo hemos hecho bien para ser unos monos sin pelo. Sobre todo si miras cuántos éramos hace 70 mil millones de años. Antes de eso éramos más numerosos, pero en ese punto habría solo unas pocas miles de parejas reproductivas. Yo creo que aproximadamente las mismas que pueden haber en el campus ahora mismo. Eso nos hizo empezar a reír. No me malinterpreten. Es sabio y encantador. Incluso es un excelente escritor. Sus ensayos son todos brillantes a la par de elegantes. Aunque sean sin embargo puras tonterías. La pregunta es qué fue lo que llevó a ese repentino descenso y a los 20 mil años de calma en nuestra especie. Estarán al tanto de la teoría del supervolcán Toba, cuya erupción sumó a la tierra en un invierno de 10 años y que pudo desmiar a la población. Yo no creo que eso fuera así, jovencitos. Estas son herramientas encontradas encima de las capas de ceniza del Toba. Los homínidos en sus inmediaciones claramente no fueron eliminados. Debe haber otra explicación. Y lo que viene ahora, la última vez que el profesor mostró uno de sus trabajos en público fue hace cuatro años. Ninguna revista de renombre lo habría publicado. Ninguna revista sin renombre lo hubiera publicado para ser un poquito más exactos. Muchos científicos respetables se alejaron de él porque, bueno, tenían miedo a lo que podía llegar a ocurrírsele. Creo que tras años de investigación he encontrado algo. Creo que las evidencias que tengo son irrefutables y puedo afirmar que... Este descenso en la población fue causada por una plaga. Esa era la parte todavía razonablemente creíble de la teoría del profesor Nelson. Así que decidí acelerar el asunto un poco. Perdone, profesor Nelson. ¿De qué clase de plaga estamos hablando exactamente? Hablando de una densidad de población tan baja, debía extenderse fácilmente, ¿no? Ah, bien. Buena pregunta. En primer lugar, tenía que ser altamente infecciosa. Pero eso no era suficiente. Tenía que ser dispersada activamente. Uno de los síntomas de los infectados sería buscar a otros humanos para asegurarse de que también la contrajeran. Sospecho que el intercambio de fluidos era la vía más directa de infección. Intenté aguantarme la risa tanto que llegara al punto de importarme. Mordiendo, por ejemplo, u otras actividades secretorias en las que esas mil parejas probablemente estaban envueltas. Amy preguntó. Y de hecho fue una pregunta bastante directa para el profesor. Ella le preguntó si estaba insinuando que uno de los síntomas de esa hipotética plaga provocaba que los infectados buscaran a otros humanos para morderles o tener sexo a la fuerza con ellos. Claro que sí. Salpicaduras de sangre, escupirles, todo eso. Tengo evidencias. Puedo probarlo. Tengo datos sobre otras especies y un imperio prehistórico que... Ya vámonos de aquí. Tengo pruebas. Vaya, esa es una buena versión de Guerra Mundial Z, profesor. No mire atrás. Tomamos un brunch. Amy y yo volvimos a su estrecha cama para hacer el amor torpemente y Tommy volvió a la suya. Seguramente a jalársela pensando en Amy. Lo irónico es que Amy terminó trabajando para el profesor y ahora sabe mucho más de todo el asunto. Ojalá lo hubiera escuchado. Y ahora nada de esto sería necesario. Pero no lo hice. Como dije, era un hombre razonable. Y esa teoría no era para nada razonable. Por aquel entonces, no era capaz de imaginar lo poco razonable que el mundo podría llegar a ser. Y ahora lo veo claro. Tan claro como el agua cristalina. Quizá el viejo Nelson sabía algo. No lo entiendo. Hay varias notas que no logro descifrar. No puedo entender. ¿Qué pasa, Washington? Un minuto. Hace 75.000 años. Somó Torture. Ok. Parece que aquí tenemos algo importante. Fue culpa de San. Que no muriera ese día. Todo fue por San. Quería impresionarla. No sé por qué pensé que perseguir a un monstruo de río e iba a impresionarla parecía una buena idea. Todos me decían que estaba loco. Que a las chicas le gustan los antílopes y no un monstruo que me podría matar. Pero yo sabía la verdad. Solo se abriría las piernas por un antílope. Ella es mejor que eso. No la mereceré si no puedo hacer esto. Ese era el punto. Hacerme valer porque ella merecía lo mejor. Pero no era por ella. Era por mí. Y estar a punto de morir me haría sentir más vivo que nunca. Esperaba que la bestia no viese la trampa que le armé para poder cazarlo mejor. ¡Cayó! ¡Rápido! Acabar con el monstruo no era el problema. Llevarlo sí que lo fue. Estaba emocionado por ver la cara de San. Y lo hice más rápido de lo que imaginé. Estaban asesinando a todos los que amábamos. Si hubiera sido otra tribu. Hubiéramos podido con ellos. Nosotros éramos guerreros y cazadores. Pero sabíamos lo que eran. Y lo que había que hacer. Un día mi padre empezó a contarme todo sobre ellos. Los hombres de sangre y lo que nos hacían. Desde ese momento estuve encerrado una semana. Hasta que esas pesadillas me vieron. Ojalá pudiera decir que intentaría alejarlos de mis amigos. Pero no lo hacía. Deseaba que fueran por ellos. Y que no vinieran por mí. Decía que terminaran rápido con mi vida. No tuve suerte. Fui arrastrado por todo el territorio. Dentro de una bolsa que olía a cadáveres. Hasta que descubrí. Que todo lo que mi padre decía. No se acercaba siquiera a la verdad. Solo los jóvenes permanecían con vida. A los demás. Los asesinaban. Venían. Tomaban lo que querían. Y se iban dejando su marca. Mi padre encontró uno de sus monumentos. Filas de cabezas podridas hondeando en la brisa. Primero pensé que era grasa. Pero según observaba. Como empapaban los ojos, orejas y lengua. Me di cuenta de que era semen. Lo otro era sangre. Algo dura y pegajosa. Esa sangre de menstruación. Otra vez. Ojos, orejas y lengua. Y ya estaba listo. El toque final. Engrasarlo todo con grasa de estómago abierto de Sun. El viento comenzó a erosionar el monumento. Continuaría así hasta que un pobre hombre como mi padre encontrara las calaveras vacías. Y los envidié. Para ellos, este era el fin. Sin embargo, para nosotros, apenas acababa de empezar. Caminamos durante días. No dejaba de pensar a dónde nos llevarían. Por primera vez, mi imaginación estaba seca. Viajaban en barcos más grandes que muchos monstruos marinos. Su carga eran bestias adultos y niños. Y cada uno de los adultos le habían cortado las piernas. Pensamos que las íbamos a perder también. Pero nos equivocamos. No me había dado cuenta de que habríamos sido juzgados por algo terrible. Vieron lo que le hicimos a la bestia del río y supieron que éramos guerreros. Nosotros tendríamos destino de guerreros. Azotaban a los hombres de forma que sus gritos iban y venían. Los gigantes con las cuencas vacías respondían a coro. Y los barcos también. Los hombres de sangre nos llevaban a su territorio a través de las aguas. Nos llevaban al infierno. Homo Tortor. Hombre torturador. ¿Te encontraste algo, Washington? No. Bueno, no estoy seguro. Una respuesta precisa es lo que suele llamar una mentira por omisión. No se trata de encontrar una cura. Pero es lo que tienen que pensar. Sus notas son básicamente... Bueno, no confirman nada de lo que Amy dijo. Él tenía un búnker. Un hombre obsesionado con el fin del mundo. Estaba preparado, sí, pero... Está vivo, estará allí. Y si no, lo estará el trabajo de su vida. Esto no es una mentira. Pues vámonos. Todos vamos a morir. Y creo que es mejor que muramos sabiendo la verdad. Podía haber sido peor. Esos son ahora. Pensamientos optimistas. Todos ha cubierto. Hay cruzados cerca de la sangre de esa cacería. Aún está fresca. Mejor vamos a dar un paseo. No se preocupen. Fue rápido. Mentira piedosa. A nadie le merecía la pena preocuparse mucho. Lo sobrellevábamos. Nadie que hubiera sobrevivido hasta ahora desconocía que hubiese que mantenerse en alerta constante. No podemos arriesgarnos a que... Bueno. Rowney dispara otra vez. Rowney sabe que si lo hace, y hay el más mínimo atisbo de peligro, lo abandonaremos. Y está de acuerdo con ello. De hecho, parece que lo está esperando. Quizá piense que nos iremos sin que se dé cuenta. Lo admito. Querer morir es un motivo para buscar soledad. Se aferraba a Warren desde que los conocí a los dos en Canadá. Un buen par de manos a las que recurrir cuando fuese necesario. Lewis y Cortis son difíciles de conocer. A Lewis es un superviviente nato, pero muy hermético. Siempre expectante. Su paranoia cubre prácticamente todos los horrores que te puedas imaginar. Cortis, por otro lado, es un idiota que... Cortis, por otro lado, es un idiota que chorrea adrenalina. Pregunto cómo es que sigue vivo todavía. He hablado con él varias veces, pero... No me hagan hablar de ello. No conozco los detalles, pero sí la base. Ninguno estaría aquí de no ser por Warren. Y Warren no estaría aquí de no ser por mí. Fui hacia la costa este cuando se acabó el mundo. Me encontré con Warren en Canadá. Intenté parecer útil. Mis conocimientos de arquitectura y fabricación de armas estaban desfasados unos 300 años, lo cual era perfecto. Warren y yo teníamos como hobby fabricar cualquier tipo de arma con lo que pudiéramos ensartar a algún cruzado. A veces, me ponía a hablar. Solía salir con esta chica Amy, ¿bien? Bueno, ella terminó trabajando para el profesor loco que no pude creerlo. Solo la llevé al seminario para que pudiéramos reírnos un rato y lo dejamos. Pero pronto estábamos intercambiando emails otra vez. Un día estaba enfadada con su novio de aquel entonces y necesitaba a alguien con quien tener sexo telefónico. Escucha, escucha, el punto es que su jefe era un arqueólogo. Tenía lo que yo pensaba que era una teoría idiota sobre una plaga que convertía a la gente en asesinos en serie. Una enfermedad que casi nos extinguió en la prehistoria y alguna pendejada así. Y ahora no suena tan idiota. Exacto. Yo sé solo lo básico, pero había muchísimo más. Era una locura, pero una locura interesante. El trabajo de toda su vida en su laboratorio. Los humanos no murieron hace 75.000 años por una razón. ¿Una cura? No lo sé, pero una razón... Tiene que haber algo. ¿Dónde tenemos que ir? La oficina de Princeton, cerca de Nueva York. Muy peligroso. Los cruzados son menos activos en el invierno. Mejor que salgamos ya. Júzguenme, pero háganlo apropiadamente. Warren había hablado de meterse en el bosque con una escopeta para quitar de en medio todo lo que pudiéramos antes de autoinmolarse. Nunca lo hizo porque no quería arriesgarse a que le cogieran antes de haber podido gastar toda la munición. Esa idea de un suicidio ineficiente era lo único que lo detenía. Warren era ese tipo de persona. Warren era nuestra alma. Era un organizador nato. Se parecía a mí en muchos sentidos. Tenía que haber una razón para todo y cuando no lo hubiera, entonces moriría. Necesitaba mentiras para mantener la esperanza y liderarnos hasta el final. Oigan, ahí es. Allí hay uno y otro sobre aquella turbina. En algún lugar, allí abajo, está la verdad. Perdí la cuenta de los días en el barco. Era siempre lo mismo. Amanecer, anochecer. Otro esclavo moría a latigazos para que los demás siguieran remando. Pensaba en las bromas que se podrían hacer. Que se podrían. Arrow perdió su lengua el segundo día que llegó aquí. Los sonidos que hacía les perturbaban. Nos quedamos en silencio tras eso. Podría haber muerto, pero de alguna manera lo mantuvieron vivo. Lo admiraban como para recordarse a sí mismos lo que le habían hecho. Entre todos los cautivos, nos alimentábamos bien. Incluso los manteníamos calmados. No sabíamos para qué nos querían. Pero nos querían fuertes. Fue un extraño alivio llegar a tierra. No tuve ni un momento para disfrutarlo. Pero sucedió algo que no esperaba. Cogieron a uno de los disiados y lo metieron en fuego. Después lo echaron en el agua. Después lo sacaron. Lo alimentaron y lo dejaron tranquilizarse. Repitieron el proceso una y otra vez. Fuego, agua, comida, fuego, agua, comida. La única constante era su dolor. Cuando nos adentramos en la isla, no era más que carne quemada, pero seguía con vida. Volvimos a perder la cuenta de los días. Había humo en la distancia. Se me pasó por la cabeza cómo serían sus dioses. Imaginé una pila de cadáveres siendo tratados como el de antes. Mi imaginación estaba equivocada. No era nada de eso. El campamento central de los hombres sangrientos requería más creatividad de la que era capaz de imaginar. Eso me alivió. Los niños se clasificaban por tamaños. Parecían excitados por la carne fresca. Metían a los disiados en potreros. Las primeras muestras en la calle. Maderas ardientes para cocinar por separado distintos órganos que llamaban la atención de los hombres sangrientos. Después se los iban comiendo mientras el hombre gritaba. Después unos pequeños huesos pasaban por una mano a otra. Eso ocurría cada vez que obtenían algo que querían. Huesos delicados. Preciados. Los hombres sangrientos caminaban con mascotas. Nunca lo había visto así. Unos grandes, otros pequeños con manos mutiladas. Algunos tenían agujeros en su cuerpo. Sometidos a la magia de los hombres sangrientos. No supe qué vestían hasta que no noté una esquina. No podía ser este nuestro destino. Cada cosa que veía era peor. Si trataban a los demás de esta forma, ¿Cómo nos tratarían a nosotros que tanto cuidado tuvieron en traernos vivos? No sabíamos a dónde nos llevaban. Hasta que lo vimos. Y estuvimos seguros de que sería ahí. Tenía que serlo. Y lo que había dentro, sin duda, era lo peor de todo. ¿Me entiendes? Hablar mi lengua. ¡Habla! ¿Entiende? Sí. Ella es la primera hermana. Y este es el primer niño por ahora. No por mucho tiempo. Fin del doble jefe. Empieza la era del triple jefe. Son los mejores guerreros encontrados. Serán parte de la celebración. Será una fiesta inolvidable. El niño dice que se quiere correr en el grande. ¡Eres jefe! Jefe no quiere hacer algo. ¡Lo hace! Haz lo que debas. La moderación es un error. Ya está cerrado. ¿Puedes abrirlo? Bien. Hazlo. Lewis no mentía. Creía que sí. Lewis hizo entusiasmo a Mateur de llegar y golpear. ¡Oigan! ¡Aquí arriba! ¡Un cuerpo! ¡Mierda! Un cruzado desangrado. Un viejo amigo. Tommy. Salió con Amy después de mí. Tenía un tatuaje en el cuello. Debió dirigirse aquí también. Parece que la puerta lo cortó en dos. Luego se comieron sus dedos. Para escapar de la malnutrición. No debería haberse desangrado. Es muy rápido. Es muy rápido para preocuparse por ello. Se los comió para pasar el rato. Bueno. Fuera lo que fuera que le pasó a tu amigo. Es posible que... ¡Aaah! Lewis tenía un entusiasmo a Mateur. Y un talento especial para encontrar trampas. Si no te callas tu puta boca, te clavará una fecha en la puta cabeza, ¿entiendes? ¡Amordázalo! Cortis, súbese arriba. Dinos lo que puedes ver. Una frase hecha. No le hizo falta decir nada. Mierda. A no ser que haya un coro cantando ahí, vamos a joderlos tan duro, que van a llorar lo que les resta de vida. ¿Qué tipo de frase era esa? Un completo eufenismo. De lo perdidos que estábamos. bookedas. ¡Mierda. ¡Logos! ¡Mierda. Gracias.